¡Hola chicos! Bienvenidos a un episodio de Song of Iron, posiblemente el último. Recuerda suscribirte, activar la campanita, seguirme en mis redes, seguirme en OnlyFans, suscribirte, darme dinero y dejar un comentario, un like. Bienvenidos. ¿Cómo se jugaba esto? Vale, ¿por dónde era? ¿Y qué había que hacer? ¡Ahí va! ¡Los Stormtroopers, es verdad! ¡Joder, la polla! Por aquí había algo. Eh, vale. ¡Ay! Vale. ¡Eh! ¿Por qué no abre esto? ¿Por qué no puedo ir por ahí? ¡Lol! ¿Has visto cómo ha spawneado el tío? Un poco falso, coño. Posiblemente es el último capítulo ya, eh. A ver cómo acaba esto, que no me gusta la fumada esta. Esta fumada, tío. ¿Activas esto o te hago un esquema? No entiendo. Pero... Pero ¿por dónde es, cojones de mono? No sé por dónde es. Mira cómo cosechan a los... A los orcos y demás. Los cultivan o algo, ¿sabes? Na, 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 na. Just my window. ¿Puedo ir por aquí? ¿Pero por qué no puedo entrar ahí? ¡No lo entiendo! ¿Qué me está faltando, tío? Ah, vale. Es verdad. Soy bastante imbécil, ¿no? Esta pelea es sin esperanza, maldito tonto. ¿No ves la fuerza contra la que empujas? Aún no comprendes tu propósito. Este mundo es una ilusión. Un campo de batalla para los soldados. El más fuerte de vosotros obtendrá el privilegio de luchar y morir por la gloria del imperio. Un honor que ya no puedes reclamar. Eeeeh, chupame las pelotas. ¡Toma! ¡Ah! ¡Ya está! Buen combate, ¿no? Ah, por aquí no puedo ir. Espérate, recupérate un poquito, anda. Los poderes no los uso casi nada en combate, tío. Just my window. Toma. ¡Mi polla! ¿He cogido el arma? Sí. ¡Ah! Es verdad. Aquí llega ayer. Pero aquí no supe más qué hacer. ¿Será que les puedo abrir o algo? Estoy poniendo el R1. A ver si puedo abrir las celdas o algo. Pues ahí creo que no había más camino, ¿no? Veis, aquí no había más camino. No sé qué hacer. Esto lo hice ayer. ¿Esto puedo activarlo o algo? No. ¡Sprint! Es que no sé qué hay que hacer. ¡Ah! Se ha abierto esto. Ah, no. Sí, por aquí vine. Es que no sé qué hay que hacer aquí. Voy a mirarlo, ¿vale? Eh... Swamp of Iron. ¡Venga, venga! A ver. ¿Cómo se llega ahí? Un segundo, ¿eh? Ah, cojones. ¿En serio, tío? Pero es que no queda nada claro. Mira, hay supuestamente una escalera. Supuestamente hay una escalera. Al final, a la izquierda. Donde las celdas de los orcos. Pero no se ve. ¿Qué? ¿Vosotros veis aquí una escalera? Pregunto, ¿eh? Podría reflejarse un poquito mejor. Tom, 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 tom. Tom, tom, tom. La he liado, ¿no? ¿Qué pasa? No, no puedo pasar. ¡Abre, coño! ¿Qué he conseguido con esto? Ah, vale. Y vienen a pelear conmigo los mamones. Si les acabo de liberar. Murfeados. Recupero energía porque por aquí me va a venir algún bicho grande, seguro. Me pareció verlo en el vídeo, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Hermano! ¿Por qué no disparas? Ah, vale. Es verdad, hay que pulsar el botón. No tengo energía, ¿eh? ¡Murfeado, cabrón! ¡Oh, qué pesadilla con la estamina! Ahora, vamos. Ahora sí puedo ir para la derecha. Vale, ahora sí. ¿Qué pasa? Ah, coño. ¿Cómo se ha levantado? Es raro, ¿has visto? No tengo flechas. Me muero, me muero. Vale. ¡No, otro más! ¡No, loco! ¿Qué te has preocupado? ¡Qué cómodo es esto, ¿no? No sé si es por el ascensor ese o qué. Nada, por ahí vine, ¿no? Por ahí no puede ser. Quizá haya que subir esto en el ascensor. ¡Tarapíraro! No sé si hay que subir esto, pero... Por probar. No tiene pinta, ¿no? Voy a mirar otra vez. ¡Señor! Pero es que los escenarios no son nada claros, ¿eh? Vale. Lo vuelve a bajar. Este tío está haciendo lo mismo que yo. Vale. Hay que volverlo para la izquierda. Es que me cago en los putos escenarios de este juego, ¿eh? Serán bonitos y todo lo que tú quieras, pero vaya puto lío. Pero que supuestamente... Hay algo... Aquí. Aquí a la izquierda. ¡Soldados del Valhalla! Venid a mí. Este blasfemo se burla de tu sacrificio. Ocúpate de su ajuste de cuentas. Ocúpate de su ajuste de cuentas. Toma, imbécil. ¡Para! No me lo puedo creer. Estás vivo. Pensamos que te brindan en los incendios. El ataque de Walfric a la aldea fue despiadado. Algunos de nosotros resistimos por un tiempo, pero nunca tuvimos una oportunidad. Entonces Thor apareció por ofrecernos ir al Valhalla. Todos los demás se han ido. Espera, ¿dónde vas? No lucharás solo en este extraño lugar. Espérame más adelante. Renuniré a aquellos dispuestos a luchar por nuestra gente. Me llevo el hacha esta. ¡No! Me llevo una más cómoda. Esta, de una mano. El punto de guardado. Combate final. Ay, me duele la pierna derecha. Este sitio no es el Valhalla de las leyendas. Nos merecemos algo mejor. Elegimos morir en batalla antes que ser esclavos de estos insignificantes hombres. ¿Se me ha caído el mando o qué? Estamos contigo. Va solo, eh. Los estos troopers disparando. Ah, coño. Quitando. Quita de medio, coño. ¡Tor! ¡Tor! ¿Crees que matarme cambiará algo? El imperio me reemplazará sin pensarlo dos veces. Pero tú. Ellos harán de ti un ejemplo. Tu muerte será lenta. Tu cuerpo roto y expuesto como recordatorio. Dejala hablar, anda. Te has comido polla hasta ahora. El ganado debe mantener esas rayas. No me la pongo ya. Perdón. Perdón. Dogres bloqueados. Broken chains. Mira, el Mjolnir. El Mjolnir. Le metí un flechazo en la cara. El amigo, ¿no? Es una nave. Era una nave. ¿Y ahora qué? No sé. Reliquia de descanso. Juego. A reliquia de descanso. Juego. Juego. Hecho por Joe Winter. Musica por WillGust.com. Cotillara. Interpretada por Cotillara. Johnny Fuller. Diseño de sonido por Strike Cast. Tomás Dimitri. Seth Francis. La ecuación de voz. Joe Winter, Morgan Winter, Patrick Gillette. Morris no sé qué. Tomás no sé qué. No puedo quitar esto. A ver, tengo que darle un 6 al juego, ¿eh? O sea, no le voy a dar más de un 6. Al principio me gustó mucho la propuesta. Era un juego desafiante. Era un juego desafiante. Era un juego desafiante. El combate era pausado. Era lento. Era realista. Me gustaban las físicas. Me gustaban mucho los escenarios. Luego se tornó muy repetitivo. Muy, muy, muy repetitivo. Carente de significado. No entiendo del todo la historia. Porque no la entiendo. Empiezas en tu poblado, que fue atacado por un tal Ulrich o Aldrich o, no me acuerdo, Wolfric. Bueno, es una historia de venganza, ¿no? Porque murió tu familia. Digo, vale. Me parece bien. Pero luego aparece Thor, que es malo. ¿Un laboratorio? ¿Una nave espacial? Comenzó con un proyecto para el LED divertido y poco a poco se convirtió en algo mucho más. Gracias a todos los que me acompañaron hasta el final. Es un sueño tener la oportunidad de hacer mi juego y contar con vuestro apoyo durante el proceso. También le doy un agradecimiento especial a mi esposa Morgan. Esto no hubiera sido posible sin ti, Joe. Que me alegro mucho. La verdad que hayas conseguido tu sueño. Hayas hecho un juego. Está bien, la verdad. Pero creo que se te fue un poco la olla. A partir de la mitad del juego para adelante se te fue un poquito la olla, amigo. Lo de las naves espaciales, los laboratorios, creo que te sobraba. Podrías haber hecho una historia de venganza. En la que al final Thor, como recompensa, te lleva al Valhalla, ¿no? Por haber cumplido tu venganza y derrotado a un ejército de vikingos. Y al malo y tal. O que simplemente tú no quieras ir al Valhalla y luchas contra Thor, ¿sabes? Y rechazas y le ganas. Yo qué sé. Pero eso de un laboratorio y tal. Pero bueno. Eso. Un 6. Nos lo terminamos. Estoy contento. Espero que os haya gustado. Al menos la serie. Y nos vemos en la siguiente serie, siguiente episodio de lo que sea. Chao.